La Secretaría de Movilidad dio inicio con los trabajos de sincronización de los semáforos sobre Avenida Zaragoza, los cuales concluirán el próximo 12 de abril. Saúl Obregón Viosca, titular de la dependencia, informó que en los siguientes días se trabajará para cambiar los tiempos, las fases y las conexiones de los semáforos, cuyos trabajos irán desde Melchorocampo hasta Avenida de las Torres, por lo que se contará con el apoyo de los oficiales de tráfico antes agentes de movilidad para regular el paso vehicular en un horario de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Con estas acciones, señaló el secretario, se pretende reducir el tiempo de traslado de 10 minutos sobre la avenida, por la cual en horas específicas pasan hasta 1.200 vehículos por hora. Me falta todavía medir lo que va a ser real. Tenemos la proyección de los ahorros en tiempo, pero obviamente falta medir ya la parte real. También esperamos que haya reducciones del orden del 20 al... Mira, me voy a hacer muy... ¿Conservador? Conservador, del 20 al 30%, pero pues en Avenida de la Luz pudimos llevarlos a cerca del 40%. Después de Zaragoza, los trabajos de sincronización continuarán en Páster, Cimatario, las Américas de Avenida Constituyentes. De los ya intervenidos como Avenida de la Luz, la movilidad se mejora en un 30% y en Avenida Universidad pasó de 12 a 8 minutos el tiempo de recorrido, pese a que aún falta sincronizar el controlador ubicado sobre la esquina con Bernardo Quintana. Sobre Ezequiel Montes a Constituyentes, la sincronización permitió pasar de 6 a 5 minutos y en Avenida Tecnológico pasó de 7 a 5 minutos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.